¡Ahí para! Los gallos Chizacal compadre Que vienen desde Washington De la mañana Vamos volando Vamos volando ¡Vamos volando! 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 ¡No las han cerrado, señores! ¡Ahí va a haber! ¡No! ¡Josiqués! Este es un artículo. ¡Vamos a la vida! ¡Vamos a la vida! ¡Vamos a la vida! ¡Vamos! ¡Vamos a la vida! ¡Vamos a la vida! ¡Vamos! ¡Vamos a la vida! ¡Vamos! ¡Vamos a la vida! ¡Vamos a la vida! ¡Vamos a la vida! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba, mi gente! ¡A partir de cuchilloso! ¡Venga, de ritmo! ¡Vamos a salir de esa receta de la buena viejo! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!